Gracias Señor Hemos escogido el mejor momento hoy Porque estamos esperando un evento Señor El cual es tu venida Un evento que a medida del tiempo va pasando Se está acercando más y más Y el deseo y la convicción como hijos es Volar contigo un día Jesús Permítenos llegar hasta el final Jesús es mi deseo Mirarte algún día Decirte con mi voz que eres parte de mi vida Cómo no puedo tocarte Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo besar tus pies Y perfumarte Jesús es mi deseo Mirarte algún día Mirarte algún día Decirte con mi voz que eres parte de mi vida Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo besar tus pies Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume agradable a ti Señor Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume agradable a ti Señor Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume agradable a ti Señor Cuando vengas en las nubes Y mis ojos puedan verte Permíteme decirte cuántas veces te esperaba Jesús, permíteme tocarte Permíteme abrazarte Permíteme besarte las heridas de tus manos Ahí terminará la tristeza Entra el gozo del Señor Por los siglos de los siglos Amé Déjame llenar tu trono de alabanza Déjame llenar tu trono de alabanza Vamos cantelo conmigo fuerte, fuerte, fuerte Déjame llenar tu trono de alabanza Déjame llenar tu trono de alabanza Vamos diciendo Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume Que sea un perfume agradable a ti Señor Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume agradable a ti Señor Déjame llenar tu trono de alabanza Que sea un perfume agradable a ti Señor Agradable a ti Señor Agradable a ti Señor Solo tú Señor Podemos confiar No hay quien podamos acudir Nunca habrá alguien que nos pueda escuchar Como tú Señor Por eso estoy en la boca del honor Que sea un perfume agradable a ti Señor Todas las amante Que sea un perfume agradable a ti Señor Como tú Señor Qua una buena 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 la buena buena la buena la buena la buena laowner